Así empezó nuestra visita acá en la Filbo, edición número 31, donde en el pabellón internacional conocimos acerca de la cultura argentina y de su gastronomía. Vamos a ver qué hicimos hoy. Como sabemos, Argentina se caracteriza por sus jugadores de fútbol, los cuales son conocidos a nivel mundial. Uno de ellos es Leonel Messi, uno de los mejores jugadores a nivel internacional y en este momento buscando la Copa del Mundo ser el mejor jugador del mundial. La mayoría de niños que vienen a estos lugares suelen visitar el pabellón internacional de la Filbo, ya que este les brinda diferentes actividades donde pueden aprender de la cultura y también poner en práctica sus conocimientos. Estamos en este momento en una de las pistas de baile donde se está escuchando una de las canciones más representativas del pabellón argentino y de su género musical, que es el tango, como podemos observar en la parte de atrás. Entonces, ya saben, si bailan tango, consideres argentino. Cuéntanos qué esperas encontrar en el pabellón de Argentina, es la primera vez que entras acá, porque entras acá para ellos de Argentina, no otro. Ok, porque es el país invitado, porque Argentina tiene una historia bien trainada, política, entonces no conozco los autores, pero quiero mirar, sí, entonces por su historia de las tomas militares, entonces quiero ver qué hay acerca de eso. Y estoy buscando a Messi, pero no lo veo, estoy mirando a ver si está por ahí, ¿o viste? Es por eso. Ah, bueno, vale, muchas gracias. Chao, chao. Chao. Bueno, en la parte de atrás podemos observar los restaurantes más famosos, y de la comida más importante en Argentina. Como podemos observar, vemos el I Love Choripan, que es uno de los platos típicos de la comida argentina. ¿En qué consiste este plato, Valen? Consiste en un pan con un chorizo por dentro, simulando un perro caliente, pero es un chorizo. Y les acompañan a veces con vino o papas fritas. Asimismo, Argentina es muy conocida por su carne, por lo que detrás de mí se encuentran los restaurantes de hamburguesas argentinas. Que tienen una carne y unos cortes especiales. Por ejemplo, un corte también se le llama chorizo, y esta parte es una parte que contiene en su borde grasa, y en el centro más blandita. A comparación de la carne de res y todo eso, las partes que ellos consumen en Argentina son más, con mayor sabor, y un borde normalmente se consume con un borde, con grasita. Es 4 y 15, ya estamos a punto de salir de la Feria del Libro. Entonces, ya saben, esta visita y este recorrido gastronómico se lo recomendamos. Una experiencia muy bonita, algo significativo, donde le abre la mente a las personas para poderse encontrar con otras culturas, y poder hacer una gran comparación con nuestra cultura colombiana. Y de la misma manera poder aprender de otras cosas. Así que si vienen a la Feria del Libro, no olviden venir al Pabellón Internacional de Argentina. Bye, chao.